Noviembre 27 de 1968 Hacia las 12 y media horas en la preparatoria 5 el estudiante Víctor Eugenio Ramírez Clachar de la vocacional 5 murió de un balazo en la cabeza disparado supuestamente por porros al servicio de las autoridades universitarias. Según los informes disponibles estudiantes de varias escuelas de la UNAM y el Poli que visitaban la prepa de Coapa fueron identificados por la dirección de esta como un grupo de choque llegado para paralizar las actividades de la escuela. En la confusión se oyeron tiros de pistola que hicieron oír a los visitantes a bordo de los autobuses en que llegaron pero algunos se rezagaron y corrieron en diferentes direcciones. El joven politécnico muerto fue alcanzado por una bala mientras corría por la calzada del hueso rumbo a la de Tlalpan. Los balazos provenientes de la preparatoria 5 y por ello atribuidos a una de las brigadas institucionales mencionadas ayer por el secretario general de la Escuela Nacional Preparatoria produjeron también varios heridos. Trece alumnos fueron detenidos por la policía en una acción asombrosamente veloz y eficaz. En una asamblea vespertina de la Facultad de Derecho se pidió al rector Barrosierra que sancione a Vicente Méndez Rostro, director de la Escuela Nacional Preparatoria a quien se consideró responsable de la muerte del estudiante en Coapa. También se dijo que este acontecimiento debería considerarse con seriedad pues no debe ser objeto de planteamientos emotivos ni originar actitudes virulentas que en lugar de mejorar las perspectivas del movimiento las empeoren. En la Facultad de Filosofía se habló de la responsabilidad de los porros manejados por las autoridades de la UNAM en el crimen de Coapa. La sesión del Consejo Nacional de Huelga, iniciada hacia las 14 horas en la Facultad de Ciencias, no pudo adoptar ninguna resolución pues fue interrumpida como a las 9.40 de la noche por una banda no identificada que pasando en tropel por el costado poniente del edificio repetía a gritos, ¡ahí viene el ejército! Los miembros del Consejo Nacional de Huelga abandonaron apresuradamente Ciudad Universitaria. Poco antes el mismo grupo u otro semejante había disuelto de la misma manera la Asamblea de Derecho. Después de rechazar la propuesta de que se vea o se escriba directamente a Díaz Ordaz y tras haber reconocido que el CNH atraviesa por una grave crisis, la Asamblea de la Escuela de Economía de la UNAM revocó por unanimidad a sus tres delegados al CNH, acusándolos de que han ocultado información a la Asamblea sobre lo que se trata y resuelve en el Consejo Nacional de Huelga y ante este han retenido iniciativas de la Asamblea. Al igual que la decisión sobre el destino de la huelga, la elección de nuevos representantes fue pospuesta. En la Facultad de Ciencias, mientras tanto, uno de los delegados al Consejo Nacional de Huelga, acusado de oportunismo y de personalismo, fue depuesto por mayoría. Sin embargo, la Asamblea dejó abierta la posibilidad de que en su sesión de mañana esta resolución sea ratificada o rectificada después de oír al acusado. En Ciencias Políticas y Sociales se afirmó que el PRI maneja diversas corrientes estudiantiles para impedir el regreso a clases como un recurso para desacreditar al Consejo Nacional de Huelga, provocar cambios de sus integrantes y tener beligerancia para posteriormente conducir a la resolución del movimiento de acuerdo con los intereses priistas. En Filosofía y Letras se dijo que un grupo de provocadores movidos por el PRI pretenden mantener el estado de huelga para poner al CNH en una situación embarazosa ante la base y desarticularlo para, con una renovación de delegaciones en la que pueda introducir a sus miembros, llevar al movimiento a una resolución oficialista. También se rechazó la propuesta de ver al presidente, pues se dijo, en caso de no lograrse una resolución favorable, en la situación actual del CNH quedaría jugada y se perdería la última carta del movimiento, además de que los oportunistas buscarían concesiones personales. En una asamblea en la ECIME se habló por primera vez a favor del regreso a clases, pero se dijo debe ser desde una posición de fuerza. Se propuso que para dar a conocer esa fuerza y la unidad estudiantil se realice una gran manifestación antes de reiniciar las labores académicas. Un grupo de alumnos de la Escuela Nacional de Maestros cerró el acceso a su plantel para evitar que se siguieran haciendo los exámenes iniciados ayer. Ni los estudiantes, ni los maestros, ni las autoridades, ni Ramón G. Bonfil, director de enseñanza normal de la Secretaría de Educación, pudieron entrar al edificio. Bonfil afirmó que no pedirá que se desaloje el plantel, simplemente aseguró se levantará un acta por secuestro de bienes de la nación y se fijarán otra fecha y otro lugar para seguir efectuando las pruebas. Los estudiantes de la Escuela Normal Superior, por su parte, acordaron proponer al Consejo Nacional de Huelga la realización de una concentración en el centro de la ciudad para conocer la reacción del público. La CEP informó que hoy comenzó a contratar a los maestros de los estados que lo han solicitado para cubrir vacantes dejadas por los cesados y por los miembros de la promoción 1968 que se han negado a presentar exámenes finales. De estos, quienes presentaron sus pruebas a tiempo ya tienen nombramiento. Todos los recién empleados fueron adscritos a plazas de nueva creación o a los sitios que dejaron los profesores que promovieron el paro de labores en días pasados, se dijo. El comunicado de la Secretaría de Educación Pública subraya el hecho de que se den plazas a los profesores de los estados egresados de la Nacional de Maestros y a la promoción del turno verspertino de la normal no es un acto de represalia para forzar a los estudiantes en huelga a que depongan su actitud. Y esto es en resumen lo que aconteció el día de hoy, 27 de noviembre de 1968.